¿Qué es el clima? ¿Qué es el clima? Vero, ven acá, por favor. ¿Qué clima tan agradable, Vero? Y muy cambiante, porque... Muy cambiante. En la mañana había frío. En la... a medio mañanita, pues ya el calor. El calor. Y ahorita otra vez me veo fresco, ¿no? Pero ya viene más frío. Ah, acá han anunciado otro nuevo frente frío para estos días. Es que, digamos, no hay que guardar los cobertores ni los subterráneos. No, no. Oye, por propósito de... no hay que cambiarnos, no hay que descobijarnos ni nada. Mañana es un día muy importante para el Partido Movimiento Ciudadano. No solo en Quintana Roo, sino en los seis estados de la República donde van a elegir candidatos a gobernador. Mañana es el día D, el día D importante para quienes van a ir. Ya como... o sea, dan los resultados de quién van a ser los candidatos por cada partido, ¿no? Sus candidatos, exactamente. Sus candidatos del Partido Movimiento Ciudadano. Y Quintana Roo ha cobrado especial relevancia a nivel nacional por... Sí, pareciera que es el único estado que va a contender en elecciones, que va a tener elecciones este año, porque es el... el estado polémico es Quintana Roo. Sí, exactamente. Entonces, mucho se ha hablado que las declaraciones de Roberto Palazolos podían incidir en su nombramiento. Unos sí, otros no. Entonces, mañana día 16 de febrero, el comité de elecciones del Movimiento Ciudadano va a conocer su nombre. Y sobre todo, hay mucha expectativa sobre ello. ¿Y qué crees? ¿Que lo dejen o que lo quiten? Mmm... fíjate que... incluso hay un... ya trascendió en redes sociales una imagen del Movimiento Ciudadano con el doctor José Luis Pech, que recordemos que es un morenista... Sí, un morenista. ...que quería contender por la gobernatura, pero como él tocó mujer a morena, eligieron a Mara Lezama y no a José Luis Pech. Y hoy se dice, o se rumora, o es una fake news, que él podría ser el candidato en caso de que bajaran a Palazolos. Pero yo creo que no sería algo inteligente, porque ya está súper posicionado Roberto Palazolos en Movimiento Ciudadano. O sea, ya la gente lo reconoce. Ayer mismo comentábamos que... Sí, cuántas... Personas que ni sabían de él, ya en estos momentos sí lo conocen, ¿no? Yo creo que hay una pugna interna en Movimiento Ciudadano para ver, sí o no, sí, ¿por qué? No, ¿por qué no? Porque aparte, recordemos que Movimiento Ciudadano ha catapultado a personajes no políticos. Exactamente. A Samuel García. Ajá, que está en Nuevo León, que lo impulsó y hoy día es el gobernador del estado de Nuevo León. Así es. Entonces mañana, sin duda alguna, va a ser un día importante. Y déjame recordarte igual que han salido encuestas que este personaje abogado que quiere contender Movimiento Ciudadano ha ascendido partiginosamente las encuestas. Sí, a seis puntos nada más se encuentra ahorita por debajo de Mara. Exactamente. Entonces mañana, sin duda alguna, vamos a hablar de ese tema, ¿no? A ver. Pues sí, a ver qué tal... ¿A quiénes eligió? Si queda o si lo cambian, ¿no? Si queda o lo cambian, porque aparte mucho se dice, Roberto Palazuelos es abogado, sabe, es de política, está interesado, pero por otro lado, su pasado lo condena. Claro. Entonces allá en la mesa, mañana seguramente estará muy interesante la... Un día de mucha tensión, sin duda alguna. Exactamente. Por eso le decimos, es el día D. El día D. El día D para Palazuelos y para Movimiento Ciudadano, que mañana en el transcurso del día se darán a conocer los seis candidatos que irán por las gubernaturas por el Partido Movimiento Ciudadano. Así es. Interesante, ¿no? Pues sí. Fíjate que no hace rato, por ejemplo, el Tecro estaba emitiendo un juicio recientemente, Moreno emplazó. Digo, el Jeco emplazó a Palazuelos a retirar sus publicidades. Sí, sí, sí. Pero todas aquellas que hablaban sobre la pre-campaña, pero más no las que estaba como empresario. Digo, como empresario, ¿no? Exactamente. Entonces, justamente hace una hora terminó una sesión de Tecro, donde al parecer le están pidiendo que lo baje. Que baje todo. Ya, ahorita vamos a regresar la noticia, la subimos para que vean nuestros amigos de Cancún Channel y Contra.noticias. Claro que sí. Dicen que el que va arriba hay que bajarlo, como sea. Pues sí. Y de eso se trata ahora. Amigos de Cancún Channel y Contra.noticias, Verónica Núñez, perdón. Y Sergio Masté. Síganos en nuestras redes sociales para que se mantenga informado minuto a minuto de lo que acontece en esta campaña 2022. Sin duda, muy interesante. Y si tienen un comentario, háganlo saber. Con gusto le respondemos. Así las cosas, Verónica. Oye, yo te dejo que estoy ocupada por allá. Sale, Verón, sale.